Buenas, buenas, buenas noches, esta noche está muy romántica, les digo pues que esta música está deliciosa, una tarde musical, una noche musical y con artistas que vienen a visitar a Colombia con mucho talento y a mostrarnos que Colombia hace parte de su radar porque por ejemplo Medellín, Medellín es donde todos los artistas vienen y se quieren quedar, por eso por acá tengo a Adrián Albures, Adrián bienvenido a Cultura TM y bueno, empecemos a hablar un poquitico de música. Bueno, gracias por esa introducción, te lo agradezco y qué lujo estar por acá y fíjate con eso que acabas de decir, que todo artista viene y se quiere quedar, creo que no solo diría Medellín, sino todo Colombia, porque es un país verdaderamente hermoso, así es que gracias por abrirme las puertas. Así es, no, y es que Colombia abre las puertas a todo el mundo y tele Medellín sí que más, bueno, empecemos hablando de ese sencillo que sacas, Saturno. Saturno, bueno, por dónde empezar, es que tanto contexto que hay detrás, pero no sé si te ha pasado, mejor te hago esta pregunta a ti, ¿te ha pasado en algún momento que tenés que dejar ir a alguien que amas de tu vida por razones de que mientras estuviste con esa persona no diste lo mejor, pero al tiempo de que ya se acabó la relación tú te das cuenta y te arrepentís porque quisiste dar lo mejor de ti, no pudiste hacerlo, pero esa persona ya está con alguien más y es demasiado tarde. ¿Te ha pasado esa situación? Yo diría que sí, o sea, siento que en algún momento de mi vida creí que era lo mejor que podía dar, pero luego de que se acabó y probablemente vi a esa persona con otra persona, entendí que no era para mí y que sí pudo haber sido mejor, pero que el destino es así. Es así el destino, pero de alguna u otra manera te dolió, ¿cierto? No, horrible, ¿qué? La tusa de la vida. La tusa de la vida y me imagino que después de eso tú te convertiste en mejor persona. Así es. De eso trata Saturno, precisamente. Mejor persona, mejor mujer, mejor profesional, todo evoluciona, pero somos conscientes de los errores. Exactamente, entonces Saturno nace luego de una relación de la cual yo, de hecho, ella es una chica de aquí de Colombia con quien estábamos en una relación a distancia, precisamente, y yo estaba viviendo en Guadalajara, donde vivo actualmente, pero la misma distancia como que no nos permitió entablar muchas cosas, fue un poquito difícil, y al tiempo, ambos, en una conciencia muy sana y muy plena, decidimos dejar las cosas en una amistad. Por lo sano. Por lo sano. Hoy en día somos de los mejores amigos, o sea, tú nos ves parchando, como dicen acá, y nos llevamos súper increíblemente bien. Sin embargo, en ese proceso que nos dejamos al tiempo, yo viendo historias de Instagram, chismeando un poquito, me entero de que ella está en Europa con alguien más. Entonces, fue como, Dios santo. Me fui a hacer ejercicio en esa mañana, a olvidarme de todos los problemas. Me siento re-identificada, no sé, mucho, mucho. Entonces, imagínate en ese momento cuando veo la historia, sí, sentí un crack así en el corazón, un sonidito así, dije, Dios santo, bueno, esto dolió. Me fui a hacer ejercicio, regresé a mi departamento, y mientras yo me estaba bañando, literalmente estaba desnudo en la ducha, cuando, yo no sé, yo le llamo Dios a esa energía suprema, y se me manda una frase aquí en la cabeza, se me clava, y esa frase es, podría perseguirte día y noche, hasta que se acabe el mundo, escribirte poesías y llevarte hasta Saturno. Y digo yo, Dios, esta frase está buenísima, ¿de dónde vino? No sé, pero es del amor, de una energía linda que Diosito me mandó. Y terminé la ducha, inmediatamente así, literalmente desnudo, agarré la guitarra para que no se me olvidara la frase, y dije, tengo que escribir esto. Grabé esa frase, escribí la canción, y en ese momento yo compongo para otros artistas, y soy productor musical de otros artistas también. Entonces, me pidieron que compusiera canciones para un artista regional, le compuse cinco canciones, entre unas, esta. Entonces, mandé las canciones, resulta que no seleccionaron ninguna de estas canciones, a los dos meses yo vuelvo a escuchar la carpeta, y escucho a Saturno, y digo yo, Dios santo, pero si esta canción está muy buena, ¿por qué yo la quería vender? ¿no? Porque, qué bueno que no se vendió la canción, qué bueno que ahí está. Agarré la canción, la adapté a mi estilo, que es un sonido love, le llamo yo, love on blues, una fusión de pop latino con blues, letras de amor y desamor que conectan con el sentimiento, y pues nada, menos aquí con Saturno a través de una experiencia que viví. Así es como nació la canción. ¿Por qué le pusiste Saturno? ¿Por la primera frase? Sí, precisamente, y es que más allá de la primera frase, porque sí, claro, la rima y la primera frase que se me vino a la mente fue Saturno, cuando uno sale, como dicen acá, la tusa, ¿no? Cuando uno está entusado y cuando uno sale de estas relaciones y uno está pasando ese proceso, uno normalmente se siente fuera de este planeta, ¿sabes? Uno se siente desconectado del tiempo y del espacio, en mi caso yo me sentía como en Saturno, ¿sabes? Entonces es una simplificación o una manera de dar, de mostrar cómo uno se siente, ¿no? Entonces, precisamente por eso me hice el tatuaje, por eso la canción se llama Saturno. Miren, es que también lo ya tatúa en la piel, o sea, esa canción es muy significativa para este hombre. Juanga, dejala rodar un poquitito para que la gente se enamore también de esa música. Adrián, como artista, a ver Adrián, ¿usted qué lo hace de inspirar? ¿Qué compone? ¿Qué le gusta componer, escribir? Fíjate que siempre he pensado que los artistas tenemos una responsabilidad y es básicamente retratar el mundo en nuestro arte, eso es lo que hacemos. En mi caso, yo me encargo más por retratar los sentimientos, me gusta mucho conectar con todo aquello que nos hace sentir vivos y nos recuerda que somos seres humanos, que todos reímos, que todos lloramos, que todos nos enamoramos, que todos hacemos el amor, que todos nos sentimos apasionados por algo o por alguien. Que te mueve. Exactamente, entonces busco cantarle al amor y por ende al desamor, que es lo que verdaderamente nos hace sentir vivos y nos hace vibrar en este planeta. Eso es verdad, cuando uno se siente como muy despechado, es cuando usted siente todo más a flor de piel, como dicen por ahí, los sentimientos nacen, surgen, somos otras personas, ¿cierto? Somos más sensibles y creamos esa empatía con los demás. O tal vez, a raíz de esas experiencias, somos quienes verdaderamente somos, no lo sé, no sé si dejamos de ser nosotros mismos o en realidad empezamos a ser quien verdaderamente somos. También, podría ser por ahí, bueno. Porque se nos rompen las corazas y las máscaras. Así es, hay que romper esas corazas y esas máscaras y mostrarnos tal cual como somos. Con amor, con amor. Porque ahí es cuando la gente nos conoce y nos identifica, o sea, no se crean otras cosas diferentes, sino que saben realmente cómo eres y cómo sientes. Entonces, bueno, Adrián, veo que eres un hombre muy, muy, muy sensible, ¿cierto? Bastante, sí. Entonces, a la hora de componer la música, ¿qué significa para ti? Y también el hecho de estar llevándola a todas partes del mundo y en este momento también a Colombia y precisamente a Medellín. Qué linda pregunta. Porque la música es lo que a mí me ha dado, Anne, todo en esta vida, ¿sabes? Las mejores experiencias, las mejores relaciones, los mejores lugares, los mejores momentos, los mejores recuerdos, me ha permitido viajar, probar, conocer, disfrutar. Creo que todo lo que sucede alrededor de mi vida es gracias a la música y gracias a mi familia también, porque como en mi familia todos son músicos, entonces yo nací con la música, crecí con la música. Así es. Y gracias a mi familia yo tengo ese vínculo, entonces para mí son las dos cosas más importantes de esta vida, la familia y la música. Bueno, por acá me contabas que estás radicado en México, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque digamos que México siempre se trata la música como de la banda, lo regional, pero tú estás como por otro lado, pero también le haces a la música, porque México digamos que también tiene una amplia oferta musical gigante. Sí, sí, total. Y de hecho es interesante porque en algún momento, yo también soy director musical, me ha tocado ser director arreglista, productor, componer para otros artistas y entre esos oficios me he topado con la música regional precisamente y es agradable, he aprendido mucho del género, aunque no es el género con el que yo más me identifico, pero sí me llevo muy bien, ¿sabes? Entonces yo lo que te puedo decir es que México es un país impresionante, es como un país gigante con muchos países pequeños alrededor, les venía diciendo a mi equipo hace ratito y lo que más extraño de México son los tacos, definitivamente. Venga, pues entonces me fascina la comida de México. ¿Qué le gusta de Medellín? Porque en Medellín tenemos una oferta gastronómica gigante. ¿Sabes qué almorcé el día de ayer? Una cazuela paisa deliciosa, por el amor de Dios. Si acaso somos los mejores. Pero es que traía el antojo porque yo la primera vez que vine aquí a Colombia fue en septiembre del 2021, hace casi un año ya. Entonces yo probé toda la comida de Colombia, yo quedé pero emocionado, ¿no? Entonces yo ahora que vuelvo a venir por segunda vez, yo ya traía así como mi menú mental, ¿no? Quiero probar esto, quiero comer esto. Claro. Y yo llegué ayer a las dos de la mañana, anteayer, perdón, a las dos de la mañana. Entonces, nada, llegué súper tempranísimo, en madrugada y a las nueve de la mañana ya teníamos entrevistas, entonces casi que ni dormí ni nada. Y estoy recién llegadito, apenas, pero con toda la emoción de que la familia en Medellín, no solo en Medellín, sino en Colombia también, escuchen mi nueva canción Saturno, porque además vengo con una gira de conciertos que se van a dar en Bogotá, en Neiva, vamos a estar en diferentes lugares. Hay que hacer esa invitación a todas las personas que están conectadas, pero enseguida les contamos más sobre eso. A ver, usted por allá tiene una guitarra y yo me muero por escuchar a este hombre porque si así habla, yo no me imagino cómo canta. A ver, Adrián, muéstrenos pues un poquitico de Saturno, porque además de cantar, también toca la guitarra, entonces es un artista recompleto. Gracias. A ver, sí, ella me acompaña para todos lados, básicamente, siempre está conmigo y me la traigo siempre porque no vaya a ser que esté otra vez en la regadera con una idea loca de canción y no tenga con qué... Otro Saturno. Otro Saturno, o en esta vez quizás sea Júpiter, ¿eh? O Venus, uno nunca ha dado. Imagínate, Venus. O Tierra, porque no voy a cantar Tierra. Al planeta, sí. Que te trae el polvo a Tierra. A ver, vamos un rato a Saturno con esto que dice. Podría perseguirte día y noche hasta que se acabe el mundo, escribirte poesías y llevarte hasta Saturno, baby. Pero es mejor que seas feliz aunque tenga que dejarte ir. Yo sé que te hice mal, que pude ser mejor y ahora estoy pagando consecuencias de mi error. Lo tengo que aceptar, no puedo protestar al verte en tus historias y saber que hay alguien más en tu vida. Por favor, solo dile que te trate bien y no le cuentes de mí para que no sepa que fui a quien le dijiste que sería para siempre el amor de tu vida. Oh, qué fuerte. Les digo, pues, yo estoy así como que, oh my gosh. Oh my gosh. Tal cual, ¿no, Adrián? Qué tan lento, tan espectacular. Gracias, Pana. Bueno, a ver, ahora sí enfoquémonos en esos proyectos que vienen con Colombia. Contémosle a la gente de los conciertos, a ver, qué más viene para Medellín o también la gente que se vaya a ir para Bogotá. ¿Cómo puede llegar? Yo estoy súper emocionado. De verdad, porque me encanta Colombia desde la primera vez que vine. Además que antes de venir, por primera vez, yo siempre había querido conocer este lindo país. Y ahora que es mi segunda vez por acá, tengo la bendición de hacer una gira con mi full band. Mi full band está conformada por una sección de trompeta, trombón, saxofón, un baterista, un bajista. Yo toco la guitarra, canto el piano y así la armónica. Es un show impresionante que ya llevamos un buen tiempo produciéndolo. Entonces, con el estreno de Saturno, me emociona muchísimo más porque nunca he tocado esta canción en vivo. Y Colombia es el lugar en donde por primera vez voy a tocar esta canción en vivo con mi full band. Mire que no solamente es en vivo. O sea, ahorita a las ocho y media todos ustedes tienen que estar conectados en las redes sociales y en las plataformas de este hombre. Porque eso solamente es un adelanto. Cuando escuchen toda la canción, les digo pues que se van a enamorar. Yo ya la escuché y como les dije, me siento totalmente identificada. Y es que es un pre-lanzamiento esto, o sea, es como la primicia, ¿sabes? La primicia. La canción ni siquiera se ha estrenado. Así es que todos, toda la familia aquí de Peace and Lovers en Colombia, en Medellín, vayan a mis redes sociales como arroba adrián alburez. En Spotify también como adrián alburez porque la canción sale, ¿qué? En dos horitas ya, o sea. Sí, ya, o sea. Ya merito, entonces. Le digo pues que yo la voy a escuchar al lado de él pues que vea. Ahí va a estar disponible en Spotify para que la escuchen, que la compartan, que la disfruten. Y si se sienten identificados, pues dedíquenla. Bueno, ¿de pronto tenés un poquitico más de fechas de esos conciertos que vienen o todavía están en construcción? No, ya están. De hecho, tenemos un concierto el 20 en Bogotá, ¿cierto? El 21 también en Bogotá, el 22 en Neiva. Y el 23 también volvemos a Bogotá. Para el 24 yo vuelvo a Guatemala. Las fechas, o más bien los lugares y los horarios. Estén atentos a mis redes sociales porque no quiero extenderme mucho y todo eso, ¿no? Pero en mis redes sociales, en las historias, en los flyers que estoy publicando, yo estoy en constante comunicación con todos mis peace and lovers, que le llamo yo a la gente que se identifica con mi música y lo que hago. Entonces, el 24 salimos para Guatemala. Y de Guatemala hacemos unos cuantos medios de comunicación, ya que el 29 y el 30 tengo dos shows en El Salvador. Y luego vuelvo a Guatemala porque el 5 de agosto tengo un concierto en el Teatro Delirio. Bueno, lo que vamos a hacer es andar, tranquilo. Sí, sí, te digo, es un temota ahí que traemos como equipo de trabajo. No, pero eso es lo bueno, eso es lo bueno en las carreras, eso es lo bueno como artista, que la gente te conozca, fluya contigo y que también se conecte, ¿cierto? Y lo lindo de que todo esto está empezando aquí en Colombia. Qué bueno, muchas gracias por escoger a Colombia, también a Medellín. Y bueno, contemos qué proyectos vienen aparte de Saturno. Digamos que tenés mucho que ver con Saturno, pero supongo que hay varios proyectos en construcción también. Y que viene para Colombia, además de conciertos. Sí, sí lo hay. De hecho, terminando todo el tema de la gira, yo regreso a México con los últimos shows de Saturno y hacemos el lanzamiento de mi próxima canción. ¿Digo el nombre o no digo el nombre? Sí, claro, obvio, ya que estamos en expectativa, lancémosla. Digo el nombre de la canción, la canción se va a llamar Adiós. Imagínate eso. No, yo definitivamente a jueves de TV te estoy recordando como la astuza, lo triste, el desamor. Ay, no, vamos a parar. Es que me gusta retratar, porque mira, en ese proceso de tuza hay como muchas facetas y muchas etapas, ¿cierto? Sí. Entonces, me he detallado mucho, no solo por vivir esas experiencias, sino por estar consciente y retratar cada uno de esos momentos, ¿no? Cuando uno está queriendo superar, cuando uno está vulnerable, cuando uno se pone orgulloso, cuando uno extraña a la persona, la lujuria, o sea, muchas, muchas cosas que a mí en lo personal me han pasado. Y creo que no soy el primero, ni el único, ni el último a quien le ha pasado todo esto. Entonces, por eso me gusta cantar sobre eso, porque sé que nos identificamos al respecto. Así es, veo que Adrián es un artista que, como dicen por ahí, se desnuda ante sus fans, les cuenta todo lo que vive, todo lo que sueña, todo lo que siente, y eso es muy bonito. Adrián, también, bueno, démosle un mensaje, inspiración a todas estas personas que están pasando de pronto por un momento así, que tú lo entiendes muy bien, y repitamos las redes sociales para que se conecten. Sí, bueno, a toda la familia que está aquí en Medellín, en Colombia, que por cierto, tú me preguntabas qué más para Colombia, y es que también estoy nominado como mejor artista masculino en una nominación de premios, los premios Solé, ¿cierto? Entonces, tengo la bendición de estar nominado, soy el único artista guatemalteco por ahí, y pues bueno, vamos a estar representando en un par de meses en los premios Solé a Guatemala. Así es, y te va a ir súper bien. Gracias, de verdad. Y a toda la familia que está pasando por una tusa emocional, yo creo que lo que les puedo decir del corazón es que vivan ese momento que están sintiendo, uno, porque no va a durar para siempre, y dos, porque es una gran oportunidad para aprender muchísimo sobre ustedes mismos, y para verdaderamente convertirse en mejores personas a través del dolor que pueden estar experimentando. Entonces, creo que es óptimo ser agradecidos con todo lo que vengan en esta vida, y aprender a no satanizar tanto el dolor. El dolor también es un maestro cuando lo vemos de esa manera, y nos abrimos y somos vulnerables a aprender de él. Así es que nada, vendrá alguien mejor, pero solo si ustedes están dispuestos a convertirse en mejores personas. Les digo, pues yo soy como que, no, que hable él, yo no voy a preguntar, yo no voy a decir nada, él lo sabe todo. Adrián, finalmente, contémosle a la gente, se estrena enseguida Saturno para que lo escuchen, y bueno, y que se enamoren mucho, mucho más de tu música. Gracias, qué linda, Vane, te agradezco muchísimo, y pues a toda la familia, atentos con Saturno, está por lanzarse ya en un ratito, síganme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok también, ahí van a encontrar de todo un poquito de lo que hago, y siempre estoy como contando, documentando todo lo que hago, porque me gusta mucho, pasan muchas cosas en las giras, que a lo mejor conectan un poquito más de manera profunda que con el show y el artista, ¿no? Eso yo creo que es como todo el plus y así, pero también soy un ser humano, ¿sabes? Soy un ser humano que vive cosas muy locas, entonces me gusta, ahorita, por ejemplo, está el resbaladero aquí, ¿lo ves? Me acabo de caer ahí, ¿sabes? Bueno, te lo cuento porque subo ese tipo de cosas a mis redes, como también demostrando la parte vulnerable del ser humano que soy, ¿sabes? Ante todo, uno tiene que ser muy humano y tener mucho tacto, pues como con las personas, ser empático, ¿cierto? Totalmente, entonces gracias de verdad por todo y a toda la familia de Colombia, qué rico estar aquí, me voy a disfrutar unas arepas hoy, porque desde ayer tengo el antojo, no me he comido arepita todavía. Vamos, 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 yo tengo como hombre, acá Juan Gabriel me tiene como... Hay algo que te voy a confesar que no me gusta en lo absoluto aquí de Colombia, y lo tienen que saber todo Colombia, porque no me gusta y es la mazamorra. Ay, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, soy fan, con blanqueado que le dicen, también con panela, con un dulcecito, con bocada, a mí sí me encanta. ¿Sí te gusta? Sí. Mira, yo no sé si la vez que lo probé, para bien o para mal, no la prepararon bien, no sé, pero una vez la he probado nada más. Podría, tal vez, quizá. Sí, te tenés que dar la oportunidad, mira, nos hemos que abrir a probar de pronto, a mí no me gusta la comida de mar, pero sin embargo me abro a probar. A probar, claro. Sin negarme a ese gusto, ¿cierto? Total. Entonces, esa es la invitación, ustedes también, abran su playlist, agreguen Saturno, agreguen todas las canciones de este hombre, que canta espectacular, además de un gran ser humano, y bueno, todos super pendientes, ocho y media Saturno, por todas las plataformas digitales, y bueno, gracias por estar conectados con Telemedellín, aquí te ves, aquí te escuchas, esta es la casa de ustedes, todos pueden venir, compartir sus ideas, escribirnos por las redes sociales, y bueno, acá estamos abiertos a todo, a todo talento, porque Telemedellín siempre abraza el arte, la cultura, la música, y bueno, y los artistas, también los hermanos de otros países, y bueno, con esto me despido, escuchemos un poquitico más de Saturno, para que ahorita no se la puedan perder. Y ahora me haces falta, no sabes cuánto me haces falta.